¡Toma el buso! ¡Sí, señor! ¡El mejor gol de Colombia! ¡El superdebate! ¡Cabona! ¡Rafago! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al superdebate El programa diferente a todos en radio y televisión En radio de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde En la onda ganadora en Medellín, 13.50 en el AM Las transmisiones de fútbol, obviamente con Nacional y Medellín Desde el estadio Atanasio Girardot en 13.50 AM Y los domingos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia, mi canal Y bien, estamos muy contentos, damos gracias a Dios Como le dice don Gustavo Osorio, por todo Porque a veces la mayoría de los problemas vienen envueltos en papel O la mayoría de las bendiciones vienen envueltas en papel Problemas, pero a veces no nos damos cuenta Si nos, que nos desesperamos Pero Dios siempre tiene una salida adecuada para cada situación Para cada inconveniente, para cada problema Cuando creemos y esperamos y dependemos de él Cuando tenemos fe en él Bueno, espero que podamos salir de todos los problemas adelante En esta semana En el fútbol, hoy, Nacional Anoche, Nacional cayó frente a Envigado Fútbol Club 1 por 0 Ya había jugado en semana Precisamente con el equipo de la Guayra En Venezuela Caracas, Venezuela, Nacional El canal empató 1 a 1 Pero anoche sucumbió frente al Envigado 1 por 0 Y el Deportivo Independiente De Medellín Hoy derrotó al Junior de Barranquilla En el Metropolitano Después de 5 años largos Sin ganar Volvió hoy Medellín a saborear las Melias del Triunfo En el Metropolitano Con un gol de Germán Y aquí el Cano derrotó 1 por 0 Al Junior Tiburón Bueno, de estos temas Vamos a hablar en algunos momentos Acá en el Superdebate El programa Diferente a Todos A nombre de Supermercado Euro El Verdadero Ahorro Efectivo Supermercados Euro Ahorro Efectivo Con los mejores precios Durante este mes de Supermercado Euro Y ahora sí, saludamos a esta hora A Joana, que ya tiene los sorteos que vamos a hacer Para que ustedes nos llamen a nuestras líneas telefónicas Y participen de los premios Joana, buenas noches Hola, muy buenas noches Me encanta saludarlos En esta noche de fútbol y del Superdebate Yo los invito para que desde ya Comiencen a marcar a nuestras líneas telefónicas Que aparecen en pantalla Para que comiencen a participar Por los premios que estaremos sorteando esta noche Los números son el 232-4804 El 018-051-5015 Que es nuestra línea gratuita nacional Y podrán participar por los Boxers Sex Underwear Que estaremos sorteando Los balones rafagol Y también estaremos entregando Una billetera de ciervo marroquinería Piezas de arte Piezas de cuero hechas arte Bueno, en el Superdebate A esta hora le damos la bienvenida Al hombre que va a estar monitoreando el chat E interactuando con todos los ibernautas Y también las preguntas en el chat Hoy las pueden formular Y al final la estarán respondiendo los panelistas Le damos la bienvenida a esta hora A don Elkin Lavoque Además tiene la pregunta de Antioquia La más educada Para que ustedes estén pendientes Don Elkin, buenas noches Hola Y estás en la onda, ¿no Elkin? Estoy en la onda ganadora Y estoy de moda Con el gran equipo de Rafa Golinares Un saludo muy cordial, don Rafa Gol Para mis compañeros Para nuestros internautas y televidentes La pregunta de Antioquia La más educada Hace 20 años Nacional logró título del fútbol colombiano 1994 ¿Quién fue ese técnico? Eh, Ave María pues Que hubo calvo Así habla ese técnico De Atlético Nacional Hombre, hay que afinar tuercas Decirle a los jugadores Que están con el tricampeón del fútbol colombiano Y se ha ganado, sí Pero la exigencia nacional debe ser cada semestre Porque se enfrentó a un embigado Que fue un verdadero colectivo en el terreno de juego Jugadores jóvenes Que algunos le pintaron la cara a Atlético Nacional De Independiente Medellín Se ganó Y para mí es el mejor partido del semestre Para Independiente Medellín Y para los tácticos y los técnicos Fue un partido muy importante Se tuvo el balón No hubo gol en defensa Y ganó Medellín Don Rafa Golinares Usted es el mejor gol de Colombia, señor Bueno, don Elkin, la voz Muchas gracias Y quiero decirle que hoy Es el último domingo que tienen la posibilidad de escribir Para las camisetas de este mes Porque dentro de ocho días Si Dios lo permite Estaremos entregando las camisetas Escriban al superdebate Arroba rafagol.com Porque tenemos la camisa del Atlético Nacional Para sortear el próximo domingo Tienen esta semana para escribir Al superdebate Arroba rafagol.com También estaremos entregando La camisa del Deportivo Independiente Medellín La camisa original Escriban, escriban Esta semana al superdebate Tenemos esta camiseta La del Deportivo Cali La camiseta del Cali El superdebate Arroba rafagol.com La de Independiente Santa Fe De la capital de la república Bonita camiseta Escriban Y finalmente tenemos esta camiseta Del Unión de Santa Fe Que estaremos entregando Entre las personas que escriban Al superdebate Arroba rafagol.com Y ahora si Nos vamos a la polémica Nos vamos al debate A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Porque vamos a presentar el debate Con el Dan Carton Amabilidad y excelencia Hotel 5 estrellas Y a nombre de Car Hyundai Car Hyundai La mejor vitrina para su vehículo En Medellín En Palacé En San Diego En la avenida Las Vegas En El Poblado Y en Itagüí Car Hyundai La mejor vitrina Para su vehículo Y también a nombre de Supertiendas Olímpica Porque en Olímpica Tenemos los mejores precios Y tenemos los mejores sitios Supertiendas Olímpica En San Lucas En Villanueva En Carabobo En La Milagrosa En Colombia En Itagüí En Belén En Río Negro En Envigado En Manrique Y con servicio a domicilio Para toda la ciudad de Medellín Así que llámenos A nuestros teléfonos Y ahora si Vamos a la polémica Vamos al debate Vamos a darle la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre de frente con la verdad Y anoche lo vi Muy preocupado En el Atanasio Girardot Con la derrota De Atlético Nacional Sobre El Envigado Fútbol Club Un gol por cero En un partido Donde Envigado Se paró muy bien Hizo su trabajo Hizo su oficio Y ganó el partido Y también estaba molestísimo Esta semana Cuando Nacional Empató En Caracas, Venezuela De la frente Al Guaira El miércoles Nacional tiene que volver a jugar Contra el Guaira Y ese partido ya es El matamata Se empató allá Nacional tiene que ganar acá Para acceder a la segunda ronda Don Luciano González Buenas noches ¿Y cuál es su onda? Buenas noches Señor director Mi onda son los 1350 De Ondas de la Montaña ¿Quién le dijo a Juan Carlos Osorio Mi técnico Nuestro técnico De Atlético Nacional Usted Que hay que Que hay que Darle espectáculo A los colombianos Y salir Con días atacantes A jugar los partidos ¿Quién le dijo eso a Juan Carlos Osorio? ¿Por qué ayer era imposible que jugaran Sebastián Pérez y Diego Arias? ¿Por qué tiene que estar Alexander Mejía jugando por todos en el frontón de contención en Atlético Nacional? Yo no sé, Juan Carlos desde que llegó el mundial vino con unas ideas que hasta ahora, profe, no le están funcionando Eso de tres delanteros, de cuatro volantes creativos, no le está funcionando Y yo no sé, anda con mucho chateo con los comunicadores Y mucho deseo de suerte, como ustedes saben que no le desean suerte, que lo quieren ver caído, para que parta de esa base Para que parta de esa base, mi querido profe Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser nacional el equipo que le espectáculo a los colombianos? Es que el espectáculo es solamente nacional, es de Medellín, del Cali, del Quindío, de todos De todos, de todos Pero tenemos que ser los pioneros Salir a marchar al frente Y ayer, nos cobró el equipo en Vigado Fútbol Club, sin ser en Vigado gran cosa, pero sí tuvo algo que le faltó a Nacional Primero, sentido de pertenencia por esa camiseta Esos muchachos se hacen reventar por esa camiseta Segundo, disciplina táctica Y tercero, definición Entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso jugar defensivamente es malo? Él y yo vi ahorita un partido Real Madrid-Atlético de Madrid Donde el Atlético se defendió a la perfección, con lujo de detalles Entonces, yo no entiendo esta actitud de Juan Carlos Osorio y Nacional, ¿por qué? No estamos eliminados Nacional sabe que en cada competencia Su deber es ser campeón Sabe que en cada competencia donde sale Su deber es ser campeón Que si la suerte, o el destino, o la mala presentación nos da, pues vaya y venga Y también vi el partido del Deportivo Independiente Medellín Porque yo no me le rajo al Medellín como se le rajan ciertos Atlético Nacional Yo veo los partidos del Medellín Y tengo que decir que la antítesis de Nacional es Medellín Brillantemente Jugando sin lujos Atacando brillantemente Le gano a Medellín a Junior Porque yo si voy a los partidos del Deportivo Independiente Medellín Yo no me le rajo a los partidos de Nacional Como están haciendo sistemáticamente el Escuarón Rojo Entre otras cosas, pues el día que no quieran ir, que no vayan Al final de cuentas, nadie es eterno en la vida Ni nadie es ultranecesario Sí, sí, eso decía Arío Gómez en esa canción A ver, no, es que hoy estuvimos transmitiendo el partido Y Luciano estuvo ahí comentando el partido en Medellín Por supuesto, y el día que voy a la Patagonia voy a estar también En la mesa de la polémica del debate Le damos la bienvenida a esta hora Don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia Que está en la onda ganadora Y ahora está con buena cara, con buen ingenio ¿Por qué Medellín está ganando? No, usted estaba a piedra la semana pasada y la antepasada Porque Medellín, nada de nada señor Don Rafa Bol, mucho gusto Mi onda es 1350, le doy gracias a Dios por todo Sí, me corre un fresco muy bueno hoy Porque es que nos han pasado tantas Pero necesitamos este triunfo No solamente porque ascendemos en la tabla Es porque le ganamos a Junior en la ciudad de Barranquilla Una asignatura que siempre hemos tenido pendiente Porque hacía 5 años no ganábamos Y porque ha sido una plaza muy gris para Independiente Medellín Por eso hoy estoy feliz Igual que lo deben de estar los hinchas de Independiente Medellín Porque además se asciende también Y no, y con buen juego Hubo fútbol colectivo Hubo toque Hubo más jugada de gol Se le llegó más a Junior El primer tiempo era para que Medellín Quedara 2 por 0 por encima de Junior Ya en el segundo tiempo Medellín Jugó más al contraataque Tomó algunas precauciones Pero como decía la voz Sacó el arco en 0 Que eso es importantísimo Cuando vos sacas el arco en 0 Podes aspirar a ganar un partido Porque haciendo un gol Te puede bastar para ganar Y eso fue lo que pasó hoy En la ciudad de Barranquilla Y que pena decir de Nacional Que Nacional tiene una nómina de lujo Una nómina de lujo Y si los que llegaron no rinden Yo creo que primero antes que cortar cabezas por el lado De los nuevos Habría que mirar el rendimiento Algunos de los veteranos De los que hace rato están allí Y lo otro No estoy de acuerdo cuando se minimiza A Envigado diciéndole que un equipito Envigado De los mejores Envigados que he visto Tocando la pelota Abriendo Con definición Pasando por encima por momentos de Nacional Así de simple Este equipo de Envigado Un equipo que se ve que es bien trabajado Bueno, señor Osorio Está a un punto de Líder Envigado Está a un punto de Líder Envigado Una gran campaña de chunga Y sin mucha nómina Novena, ahí va el Envigado Con un buen trabajo Es que el problema es De los equipos cuando abortan los procesos Caso Millonarios, Caso Santa Fe, Caso Deportivo Cali Que han abortado los procesos Por eso Nacional les va a sacar ventaja a todos El único proceso que viene en línea es el de Medellín Que tiene seis meses El de Lillo Que lleva seis meses Pues están que lo echan En fin Pero hay equipos que no aguantan los procesos Y Nacional les va a tomar ventaja Ni siquiera insinúe que echan a Juan Carlos Osorio No, por eso es que va a tomar ventaja Porque será el último que apague la luz en Atlético Nacional Tranquilo, señor Carlos El Popov será el nacional cuando le dé la gana No cuando la prensa deportiva paisa Y algunos hinchas Popov Lo quieran sacar Le lleva kilómetros Es un trabajo de casi tres años sobre los demás Eso es lo que tienen que tener en cuenta Los presidentes en los clubes no pueden ser tan alegres De ir abortando procesos Como lo hizo Santa Fe Como lo hizo Millonarios Como lo hizo el Deportivo Cali Que hizo un proceso Y mire, fue a Copa Libertadores Fue a Copa Suramericana Peleó título Y de la noche a la mañana Así Son gozo de hongos Echaron a Leonel Así no es En la mesa de las polémicas del debate Los dos amigos del que tienen el medio El gitano del sabor Gitano Dame tu estilo gitano Y estás en la onda En la onda siempre ganadora Mi querido Rafa Buenas noches Amigos televidentes Un placer saludarles Los 1350 Ondas de la montaña ¿Cierto que sí? Escuché que Mi hermano Osorio dijo Que Nacional tiene una misma mina de lujo En efecto Así es Pero de lujo también la desfachatez La desvergüenza Si no puedo utilizar el término con que han ingresado A la cancha A jugar los dos partidos En los cuales han hecho un señor papelón Ante su afición Un irrespeto tangible Una manera tan soberbia Que se les ve En el terreno de juego Que no quieren jugar Que están hartos de algo Que les está incomodando O será que la afición definitivamente No les está agradando Porque lo que le están haciendo Al equipo Se lo están haciendo Es a su afición Esa desfachatez Esa mirada por encima del hombro A sus contendores Es de vergüenza Vergüenza que Deben ser Sentidas Hasta en los cimientos De la organización Porque no habíamos visto En los últimos tiempos Un equipo Hacer una presentación Tan pobre Paupérrimas Por decirlo menos En el fútbol Nacional e internacional Ese es atlético nacional Ese es atlético nacional Pero vaya es el campeón de Colombia Eso es innegable Así Tricampeón de Colombia Vamos ahora a la ciudad de Barranquilla En Barranquilla La Arenosa Un saludo para la gente de Barranquilla Está muy preocupado Saluda a tu gente en Barranquilla Hizo un montón de adquisiciones No le han dado resultados Y a ellos aducen La pérdida de hoy Ante el Deportivo Independiente Medellín Pues no es eso Simplemente que el Deportivo Independiente Medellín Que viene levantando su fútbol Hizo una buena demostración Coección futbolística En la Arenosa Y le ganó el Junior Hace mucho rato Que todos caían allá Sobre todo el Deportivo Independiente Medellín Largo rato hacía que Le iba mal Hoy se quitó el San Benito de encima Y le ganó el Junior Y de Envigado vaya y venga Envigado está jugando fútbol bonito Le ganó con categoría Atlético Nacional Eso es cierto Es innegable Un equipo bien organizado Línea a línea Coordinadito Jugando sabroso Se entregó Y pudo haberle metido más goles Al Atlético Nacional Facilense El Super Debate Bueno Muy bien Hernando Enrique Seguimos saludando a los panelistas En la mesa del debate Le damos la bienvenida a esta hora Don Augusto Velosa El cirujano del comentario Que también está en la onda Y estuvo en los dos partidos Cirujano Hola Don Rafa Col Compañeros oyentes Televidentes Un placer saludarlos Ya iba a ser mi licencia Que bueno decir la licencia No Rafa De vez en cuando 4, 6, 2 Primera clase de MinComunicaciones Ahora el Ministerio otra vez Pida licencia No Lucio Que pidan licencia otra vez Para radio y televisión Para que se limpien Nuestras ondas hercianas De tanto mediocre Que llegue a los medios Óigame mi estimado Rafa Y televidentes Junior está inmerso En una cantidad De problemas internos De eso no tiene la culpa Medellín Lo último fue El jugador Angulo Que juega en el Junior Dice ser hincha Del Deportivo Cali Quiñones Quiñones Y se peleó con los hinchas Increíble Y bueno Que lo iban a sacar Comezaña Que lo debían de sacar Los dirigentes Ese es un valor del equipo No lo podemos sacar Y se lo obligaron A dejar en la institución A Comezaña Hay unos líos internos Increíbles allá en el Barranquilla En el Junior Que está conmemorando Los 90 años Hoy jugó precisamente El Junior Con su camiseta blanca Que fue la misma Que se colocó Por primera vez Por allá en 1924 Y mire que Que homenaje Tan desastroso Su participación Hoy en el compromiso Porque fue dominado Por Medellín No digamos que de principio a fin Pero fue la superioridad Realmente que tuve En opciones de gol Medellín Sobre todo en el primer tiempo En una buena presentación De visitante De visitante Medellín No lograba cuajar Cosas buenas En la era Torres Había tenido 8 partidos 5 derrotas 3 empates Hoy por fin gana Y gana convincentemente Y atacando Desde el comienzo No esperando Como lo decíamos En el segundo tiempo Contra Pasto Fue muy bueno En el segundo tiempo Contra Caldas Contra Santa Fe Partidos estos Que se perdieron Pero que realmente El segundo tiempo Fue súper ofensivo Medellín Y ese era el Medellín Que estábamos esperando Y que le habíamos dicho Hernán Torres Empiece como terminó esos partidos Atacando Medellín no sabe esperar Medellín no sabe defenderse Sabe desatacar Y tiene jugadores De buen pie Finitos Para proponer Y atacar Y de Atlético Nacional Yo creo que Y en la rueda de prensa Se lo pregunté al profesor Osorio Con todo respeto Un tipo con tanta sabiduría Pero ese profe Que se equivocó En la escogencia Del material Antes de empezar el partido No es lógico Que un jugador Como Peralta Que llevaba dos meses lesionado Venga a reaparecer En un partido De liga Del fútbol Profesional colombiano Y Juan Pablo Ángel Que no tuvo pretemporada Que ha jugado escasamente Unos minuticos En partidos atrás Que porque jugó Fue aceptablemente Contra Jaguares Campeonato de la Copa Postobón La semana pasada Entonces hoy Se ganaba la titular del Nacional No, no, no O sea Dos jugadores Con un vacío En el rendimiento Impresionantes Que resintieron todo el conjunto De Atlético Nacional Y estimado Rápagón Bueno En la mesa del debate En la polémica También le damos la bienvenida A esta hora Al chaval Que perdió su equipo Esta semana El Real Madrid Con Atlético de Madrid Sí, sí, sí Estaba feliz Con James Sí El Real Y perdió el Real Sí, señor Pero también estuvo en los dos juegos De Nacional y el del Medellín Dame tu estilo Sammy ¿Cuál es tu onda? Rafa, la 13-50 de Ondas de la Montaña La única La exclusiva Y efectivamente estuve en los dos partidos Que yo sepa Estuvimos todos Yo no sé cuándo dice que se rajan algunos Me parece que ni de uno ni de otro Estamos todos cumpliendo A excepción de un miembro De un miembro del bus verde Que no fue al partido de hoy Te recuerdo Quiero recordarlo Me parece que estuvimos todos Bueno En cualquier caso Lo que le pasó al Madrid Rafa Sí Compañeros y televidentes Fue lo mismo Que le pasó a Nacional ¿Por qué digo que fue lo mismo? Perdió por dos cosas Nacional La primera porque Yo creo que tiene una falta de identidad este semestre Le suele pasar en los primeros partidos cada vez que empieza un semestre Incomprensiblemente si le da resultado una fórmula No entiendo por qué tiene que cambiarse Si funciona sigue con esa fórmula Pero Nacional cambia cada seis meses Y la segunda Se encontró con un Envigado tremendo Sinceramente yo creo que Envigado es un claro candidato para estar entre los ocho Y poder dar la sorpresa y el campanazo este semestre Un Envigado que a falta de una nómina espectacular como la puede tener Nacional Trabajó para intentar acabar con las virtudes del equipo De forma individual y de forma colectiva acabó con Nacional Con mucho esfuerzo Con mucha intensidad Con una intensidad de juego que le duró los 90 minutos Hay que felicitar al preparador físico de Envigado Porque sin lugar a dudas es una de las virtudes que tiene este equipo naranja de Antioquia Por otro lado Medellín hoy Sinceramente yo sé que muchos de ustedes que tienen buena memoria lo recordarán Yo hace tres semanas que vengo diciendo lo mismo Medellín está en la senda del triunfo Mientras que aquí el resto, el 99% de mis compañeros Echaban las garras hace dos semanas Y la semana pasada de que era lo que le estaba pasando a Medellín No, es lo que Medellín estaba demostrando Medellín estaba demostrando un gran juego con algunos fallos defensivos Hoy demostró que se están empezando a hilvanar las posiciones Hoy ha habido un descubrimiento muy bueno La Goma Hernández como volante recuperador Que me encantó y disfruté de verlo Y por supuesto alguien que estuvo deslumbrante que fue Marrugo Fíjate que cuando Medellín se muestra débil en defensa Fue justo a los últimos 15 minutos Cuando Torres decide meter a Marrugo en la banca Y sacar a Diego Werner Intentando cerrar el partido Es decir, poniendo un defensa más Un defensa alto para intentar frenar a Junior Y fue cuando más complicación estuvo Medellín Porque como dijo Velosa, estoy de acuerdo 100% con él Hay dos formas de defenderse Una, teniendo el balón, atacando y teniendo la posesión Que era como Medellín se estaba defendiendo No dio ni una opción a Junior prácticamente Y otra es atrás, reculados, atrás Y es así como Massa Fugias pasó Medellín soberbio, muy bueno Ya está, me parece que de séptima posición A un punto del líder A falta del partido del Torima Que se estará jugando en este momento Y de verdad que ganando y convenciendo Bueno, muchas gracias Sami Lamentamos la ausencia hoy del Che García Que está convaleciente con el virus Esperamos que recupere para el próximo domingo tenerlo A ver, y le damos la bienvenida a Chucho Chucho y su trova A ver, Chucho, sobre los dos partidos Saludo a la hinchada roja Que hoy goza de maravilla Hacía ya cinco años No ganaba en Barranquilla Y hay un plato favorito Que Antioquia ya es tradición Del verde y hoy Medellín Y se llama tiburón Y hablando de equipo verde Que sude en la camiseta La hinchada debe estar jarta Ay, por favor, se respeta Porque todo el jugador Hay mucha plata se gana Y ojalá que se desquiten En la suramericana Eso Sí, señor La suramericana será el día miércoles Aquí en el estadio Atanasio Hidalgo Hacemos esta pausa y regresamos con ustedes Y seguimos en el debate Permiso Quédate con el super debate En jornada complementaria Dale play a tu talento Lo que imaginas lo puedes hacer realidad Pinta, corre, baila mientras te diviertes Disfruta un mundo entre galaxias y robots Al ritmo de una canción y los idiomas Conoce otras culturas del mundo Con nuevos amigos y todos a disfrutar Ciencia y tecnología Cultura Deportes Bilingüismo Formación ciudadana y medio ambiente A voz que te gusta Inscríbete en tu colegio Jornada complementaria Ahora todo es mucho más divertido Dale play a tu talento Medellín Todos por la vida Branchos Ven a Branchos Y disfruta de nuestro crédito fácil Sin cuota inicial Porque desde ahora y para siempre Branchos te pía Branchos Solo originales Supermercados Euro Ahorro efectivo Calidad Economía Y comodidad Al comprar Ahorro efectivo Abundancia Calidad Comodidad Y frescura Supermercados Euro Ahorro efectivo Siempre hay más para ver Sonreír Siempre hay más para verte feliz Santa Lucía Con solo una mirada Sabemos tú y yo Santa Lucía Calidad Calidad en visión Tienes todo que ver con Santa Lucía Calidad en visión Branchos Ven a Branchos Y disfruta de nuestro crédito fácil Sin cuota inicial Porque desde ahora y para siempre Branchos te pía Branchos Solo originales Esencial Esencial Grupo Odontológico Estamos de aniversario Visítanos y podrás ganarte un viaje a Santa Marta dos noches tres días con el 70% de tu tratamiento odontológico Anímate a tener tu mejor sonrisa Separa tu cita al 444-1420 y pregunta cómo participar Esencial Grupo Odontológico Primera clínica de oftalmología certificada en Medellín Clínica oftalmología Santa Lucía Las mejores opciones en salud visual Pregunta por nuestros servicios Consulta de optometría Lentes de contacto Lentes y monturas Son 33 puntos de servicio en Medellín Ibagué y Pereira Visita también nuestra clínica de oftalmología Cirugías oftalmológicas Cirugía láser Ayudas diagnósticas Servicio farmacéutico Consulta de oftalmología Pida su cita 444-4447 O en la carrera 43 Número 1472 Medellín Santa Lucía Calidad En visión Patricia Arona Alquiler de vestidos Para una fiesta perfecta este 2014 Visítanos con elegancia, glamour y estilo Avenida Nutibara Número 7205 Teléfono 581-3089 Próximamente reinauguración Boxer Sex Underwear Te ofrece las feras inteligentes Óptimas para deportistas y ejecutivos Boxer Sex Underwear Marcan tu interior Boxer Sex Los más deseados Y Boxer Papi Dieciséis años de tradición Boxer Sex Underwear Marcan tu interior Soy digital Impresión digital en gran formato Sublimación en gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 444-7071 444-7071 Sigue viendo El Superdebate Bueno Retornamos al Superdebate El programa diferente a todos en radio y televisión No olvides de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde En ondas de la montaña Y las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Don Gustavo Osorio Lo que pasa es que el señor González se queja Se queja de que el técnico Juan Carlos Osorio Textea conmigo ¿Qué hago yo? Si soy amigo del hombre Soy amigo del hombre Y si yo en este momento le texteo Él me contesta Y en cambio a otros No creo que les conteste Ahora no se si manejan el WhatsApp o no Ahora a él les duele o son celos profesionales Yo creo que son celos profesionales Porque anda echando cantaleta Desde que el señor Juan Carlos Osorio Le parola a Vélez Que me parola a mi Que le parola a no se quien Que estuvo en el mundial Desde eso no me ha vuelto a ganar Yo no creo Un técnico de categoría ganará siempre Porque él sabe O es que los conceptos O es que lo que él sabe Me lo paso a mi o que Anda muy farandulero Anda muy farandulero Ahora Yo si les quiero decir algo El campeonato está emotivo No porque Tolima este primero Está emotivo Porque Nacional no está entre los ocho Y ni crean que Nacional va a quedarse Fuera de los ocho De esos si pueden estar absolutamente convencidos Hay fiesta en todas partes En Bogotá En Cali Y mira Nacional Nacional no va a ser protagonista en la final Lo que pasa es que lo que sucede ahora Lo que sucede ahora Hay que evitar que suceda En los momentos cruciales del equipo Lo que sucede ahora Entonces profesor Ya bájale a la farándula Ya deje de chatear con tanta gente Y empieza a decirle a Edwin A Sherman A Bernal A Otálvaro A Otálvaro A Juan Pablo A Ángel Que hubo pues negritos Ustedes que Son tricampeones del fútbol Se les olvidó jugar al fútbol Son los mismos Que se han ganado todas las coronas Y en este semestre estamos Por dos coronas en el campeonato colombiano Una internacional Y la Superliga del próximo año Entonces hay que recordarles eso Y los que están haciendo fiesta Porque Nacional no está entre los ocho Ni crean Festejen ahora Porque cuando llegue el momento oportuno Nacional estará entre los finalistas Del fútbol colombiano Oiga que tan raro Que tan raro Yo no sé si estoy hablando Con el mismo señor González Que ayer acabó con el equipo Y les dijo sin vergüenzas a todos Y ahora que Claro Si no creen los jugadores Si no creen la nómina que tiene Es que eso ¿Cómo va a decir ahora Que el campeonato va a cambiar? Dios Porque yo creo que un equipo Que comience bien Normalmente termina bien Difícilmente se cae Puede que algún equipo Que pique en punta como Tolima Se caiga Pero No creo No creo que lo Que pase siempre Así que Nacional Tiene que reaccionar Tiene que reaccionar mucho Para llegar a los primeros lugares Porque van pasando los partidos Van pasando los partidos Y se va descuidando Yo soy un sinvergüenza Cuando hago una misma labor Cuarenta años Cuarenta y cincuenta Que tengo que trabajar en esta vaina Soy un sinvergüenza Cuando hago una labor de cincuenta años Me manda el director a hacer una entrevista Y no soy capaz de hacerla Soy un sinvergüenza Y un jugador de fútbol Que ha ganado todo Y que juega con la patria ayer Es un sinvergüenza Así de simplecito es Jugador de fútbol Que ha ganado todo Que tiene todas las oreolas Que sabe Es que el problema Es que no son muchachos nuevos Ni hay gente que estamos conociendo Son ya tricampeones del fútbol Son los mismos Armani Los mismos Neko Los mismos Enrique Peralta Bla 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 Son los mismos Entonces Si no hacen bien una labor Tan simple Como ganar la Envigado Porque Envigado Tampoco pues Bueno En la quinta esencia del fútbol Son unos sinvergüenza Ayer no fue la figura No estuvo por los lados De Atlético Nacional Estuvo por los lados del Envigado El arquero Brecas Que tapó bien Entre otras cosas Luciano Lo mismo figura Porque atajó O sea que Nacional Tuvo oportunidad Además se lo merece todo Porque aparte de ser Gran jugador Es una persona De 500 puntos Muy bien Brecas Me alegra verte En ese nivel Bueno Al final del juego Recibió Todos los premios Y lo condecoramos Los premiamos A Brecas Por ser la figura Brancho del partido Así habló al final del juego Con Donilki La Bo Figura de la cancha Treme Figura de la cancha Branchos Brainer Castillo El popular Brecas Cada que enfrenta Los equipos antioqueños Se crece Y eso que jugó Con Nacional y Medellín Ahora con el Envigado ¡Uy! Como para usted El mismo color De la camiseta Que Dios lo bendiga Es la figura Del partido antinacional ¿Cómo está? Bueno, gracias a ustedes Por la elección Y a mis compañeros También por el buen trabajo Que hicimos en la cancha Y bueno, el regalo Muy lindo, muchas gracias ¿Usted qué talla es? No, ocho y medio Ocho y medio Vea, estos son Alto de pie pequeño Apenas Por el informe nuestro, ¿no? Sí señor ¿En qué superó Envigado a Nacional Aparte del gol En el trámite? ¿Qué piensa? Creo que mantuvimos El orden Defensivamente El equipo Se armó muy bien Y cuando tuvimos los espacios Atacamos Rápido Y eso ahí a ellos Les costó un poco, ¿no? Y que fuimos también Muy fuertes en la banda Fuimos muy fuertes En el duelo Ganamos siempre ¿Usted sabía que en la tribuna Había una hincha en Vigadeña Y me dijo La voz, la voz, Brainer Es el jugador más deseado Del partido Eso me dijo ¿Usted qué le dice a la hincha? Muchas gracias Simplemente muchas gracias Por tenerme en cuenta Figura de la cancha Sex Underwear Y le va a entregar Esto señor Téngame ahí No se los voy a poner Seguramente su señora lo hará Para que se los mida Porque hay que jugar Cómodo en el fútbol, ¿cierto? Y está cómodo en Envigado En Envigado muy cómodo Bastante cómodo Agradecido con ellos Por haberme dado la oportunidad De venir acá Y en el fútbol Jugar siempre cómodo Es esencial ¿Cuál jugada fue más complicada En el partido Sin duda Que el remate de Cardona Y la de cabeza de Ruiz Que le da con el hombro Venía muy complicada ¿Tiene nocherito, tocador O qué tiene Al lado de la cama? Nochero Nochero La mesita de noche Iba a poner aquí Artísticos Grabados artísticos Y Rafa Gol Radio y Televisión Le entrega este espectacular trofeo Como la figura de la cancha Nunca había ganado tanto Después de un partido Realmente ustedes han sido especiales Con todo esto Y bueno Gracias a todos Realmente a Dios primero Por la bendición Y a todo el grupo Para arriba Envigado en la tabla ¿Está para qué este semestre El equipo naranja? Vamos paso a paso Pensando en cada partido Una final Obviamente se armó Para llegar a finales Esperamos conseguirlo Dele cambio a Rafa Gol Y a los muchachos Que sigan allá Y yo me quedo con usted aquí Rafa Gol Siga adelante Bueno, bien Abrecas, gran figura A ver qué dice Chucho A ver, hay una trova Ahí para Abrecas, hombre El jugador de la cancha Allá es el primer castillo Y el hombre tapó de todo Por ser humilde y sencillo Dice que a la hinchada verde Le ha hecho muchas tapadas Y que ser hincha del verde Él no le ha envigado nada Bueno, felicitaciones Abrecas ¿Qué iba a decir señor González? Un detallazo del partido de ayer El Escuadrón Rojo Estaba pidiendo a voz en cuello La presencia de Neider Morantes Yo tenía una gana que entrar ¿Por qué? Porque si Neider está No perdemos el partido Pero no entró Y yo creo que le están mandando Un mensaje A todos los jugadores Que se creen dueños de los equipos Bueno Y que se creen dueños de la vida A ver Nadie es imprescindible Dale Cirojano Hay que resaltar lo de Chunga Sánchez El técnico del envigado Gran técnico ese muchacho Muy buen técnico Supo parar el equipo cortico Y con Veteranos solamente Brecas, Orozco, Carlos Ramírez Y Víctor Cortés El resto pelados Con una Esta cantera de héroes Como se le denomina al envigado Fútbol Club Indudablemente con un futuro extraordinario Valencia y Cardona Por favor Ustedes son un par de elementos Fundamentales En la alineación del equipo Dejen la displicencia Y jueguen Fútbol Que son profesionales No se le olvide Y cuando Nacional está inspirado Es cuando Cardona Lo está Y Cardona estuvo muy Individualista En el partido de ayer La verdad es que Nacional también jugó al pie Cuando tenía que haber Atacado los espacios Si quería hacer daño A un envigado que estuvo Supremamente bien posicionado Al final del juego El técnico de Atlético Nacional Juan Carlos Osorio Habló de la derrota De su equipo de Atlético Nacional Sobre envigado 1-0 Habló así Con Don Elkin La voz Técnico de Atlético Nacional Profesor Juan Carlos Osorio ¿Por qué se perdió ante envigado? ¿Cuáles son los argumentos? Yo creo que Ellos fueron mejor en el primer tiempo Nos sorprendieron con Ese 4-4-2 Mateo Zuribe Tuvo un muy buen primer tiempo Al igual que Angelo La verdad que Muy destacado Lo que hizo El profe Sánchez Con su equipo Para el segundo tiempo Yo creo que mejoramos mucho Pusimos a Daniel para Contrarrestarles el fútbol directo Por dentro Y competir por Por delante de Angelo Y yo creo que Ahí ya les controlamos más el juego Y el segundo tiempo No sé si por decisión de ellos Por mérito nuestro Por la combinación de ambas Se volvió un partido En la mitad de cancha de ellos Pero ya No tuvimos la suficiente Claridad Para terminar las posibilidades De juego que tuvimos Porque tuvimos varias Por lo menos para empatar el juego Independiente de los resultados Que no han sido buenos De los últimos de Nacional ¿Qué tanto le preocupa La forma como se está jugando? Yo creo que Es nuestra obligación Seguir generando Un ambiente de trabajo Para mejorar A nuestros jugadores Porque indiscutiblemente Que todos estamos Por debajo del nivel En este momento ¿Usted qué le dice A esos jugadores Que se lesionaron Y no van a poder estar Curiosamente delanteros Berrío Y Duque Y bueno También Murillo No va a estar en los próximos Dos o tres semanas ¿Qué les dice a ellos? Los lesionados hombre Que también merecen atención Muchísimo Lo lamento De una manera muy genuina Y ostensiblemente Creo que Oscar Jefferson Y Orlando Berrío Lastimosamente Para nosotros Lastimosamente Para nosotros Se lesionan En un momento Yo no creo que haya Nunca un momento Bueno para lesionarse Y desafortunadamente Para nosotros Se lesionan En el inicio del torneo Creo que vamos a sentir Muchas ausencias Mi respeto Si que Dios lo bendiga Bueno Hasta luego Gracias Gracias al profesor Juan Carlos Osorio Técnico de Atlético Nacional Tan deferente Como siempre Rafa A nuestro técnico Osorio Un saludo le da Chucho Que por esta hinchada verde Es que él ha luchado mucho Pero yo estoy con Luciano Y también por lo que piensa Es que esa es la voz del hincha Dejen de ser sinvergüenzas Bueno muy bien Por el técnico Juan Carlos Osorio Que se gana Se empató Se pierde por ahora Es tan caballero Que hasta sus verdugos Los perdone Y les hable Y los aplaude ¿A quién lo dice? Es tan caballero Juan Es tan caballero Juan Que hasta chatea Con sus verdugos Increíble Ay hombre Ay, ay, ay Si Si yo le recuerdo el prontuario No terminamos esta noche El prontuario Suyo contra Juan Carlos Osorio Sí, claro Así que no hable mucho Bueno, no, déjenmelo ahí Preguntale por qué está en Nacional Al final del juego Preguntale por qué está en Nacional Preguntale por qué está en Nacional Al final del juego A él y a los Arnila Preguntales Los hinchas de corazón Calmado González Hombre mire Los hinchas de corazón Al final del juego Hablaron sobre la derrota Del Atlético Nacional Los hinchas de corazón Hablaron así Con Don Elkin La voz El hincha de corazón En Antioquia Es hincha Calidoso Y vamos a entrevistar A los hinchas de corazón El del tricampeón Del fútbol colombiano Hinchas de corazón ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió Ante en Vigado? ¿Usted qué dice? Nanito Osorio Pongámosle las pilas Miento Vamos poniendo las pilas Para la sudamericana Pongámosle huevito Esa vueltica Y sabemos que lo llevamos En el corazón Pero un poquitico ¿Por qué costeño hincha de Nacional? Porque siempre Desde los 5 años Dije mami Dije buen Nacional Tienes cara de muñeque burro ¿Usted qué dice? No, que Nacional Tiene que volver a ganar Buen pelo Usted no tanto Opinión No, el profe Ruiz Que no invente tanto Con Luis Carlos Ruiz Y lo ponga en la posición Donde correctamente Profeo Osorio Perdón, Osorio Y que juegue como jugó en el Junior A ver joven Un partido donde le esperábamos En el Nacional Pero en Vigado hizo las horas bien ¿Usted qué estudia? Comunicación Muy bien, opinión No, el verde el mejor El miércoles a ganar Señora, ¿qué pasó? Que hace 35 años Yo no venía al estadio ¿Y entonces? Ay, eso muy triste Porque perdió el Nacional O sea, que vuelve que Dentro de 35 años o qué No, ya la vida no me alcanza Deme un besito Deme un besito Que Dios me la bendiga ¿Usted qué dice? Hermano, pues también lleva mucho tiempo Sin venir aquí al estadio Y vamos un poquito tristes Pero bueno, son Son rachas que han tenido los equipos Pero yo sé que va a salir adelante Si Dios quiere ¡Uy! El Johnny El Nino Bravo El Nino Bravo Yo es que Johnny Bravo El Nino Bravo ¿Qué más Nino? Pues bien hermano, gracias a Dios Disfrutando la... Me gustó mucho el comportamiento del público Canta, canta, canta ¡América! ¡Nacional! ¡Nacional, hombre! ¡Cuál América! Cuando Dios hizo el Edén Pensó en Antioquia Muy bien, ¿Usted qué dice? No, mano dura por el técnico Hay que meterle mano dura y... ¿Usted qué dice, joven? No, es importante perder con actitud Pero es que la verdad no se mostró nada Rey, te mostramos frenillos verdes Los verdos lagas Camiseta del Real Madrid Pero con esta cara de antioqueños ¿Opinión? No, no, muy mal Nacional Sí El equipo, la rotación lo afecta mucho Y... No, no, así... ¿Qué dice, qué dice James Rodríguez Pequeño, eh? ¿Opinión? Que Nacional es muy malo ¿De qué dice? No, que nos faltó jugar mucho Que niños tan bonitos, igualito a la mamá Gracias a Dios Recuerde que en el baño no se puede afeitar Cómprelas ¿Opinión del partido? Un partido muy malo Nacional, hermano Nosotros somos hinchas de Nacional Tricampeón Eso ya nos olvidó Los palorros que vienen del recuerdo Nacional campeón Este año trae eso Si no, el que no quiera jugar Que se vaya ¿Usted qué dice? Igualmente, igualmente Nacional tiene que meterle más ganas a esto Si no, no hacemos nada Venir aquí al estadio Señoras y señores Aquí terminamos con mis amigos Los hinchas de corazón Que los quiero tanto Son verdolagas Un aplauso para ustedes Que siempre ganan el partido Rafa Gol 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 Bueno, vamos al cierre Sacamos las conclusiones de lo que fue el juego de Nacional Don Gustavo Osorio Si, esto no es de sistema Yo creo que no es tanto de sistema Mire, porque si los tres delanteros de Nacional Le funcionaran a Juan Carlos Osorio Golearía como goleo Entonces, ¿por qué goleo a Millonarios? Ah De ahí en adelante Lo que pasa es que algunos jugadores Han bajado en el rendimiento Y otros no sé qué Que están pensando en la vida Fue envigado Un ganador Más que justo Otro resultado Hubiera sido muy duro Para ese gran equipo Que mostró Chunga ayer En el atamazo Siempre conocía a Edwin Cardona Como volante armador central Suelto No como puntero izquierdo O como puntero derecho Tres delanteros por allí Tres solamente jugadores en el medio campo Contra cinco Del envigado Hubo superioridad numérica Y perdí el partido también Nacional Bueno Eh Me adhiero al criterio del gran público Y a Envigado Felicitaciones Lo hicieron bien Si, Mejía de pendiente Una vez más Se vuelve otra vez a ratificar La importancia de este Volante de contención Arias demostró que no está Ni da la medida para el Atlético Nacional Y una vez más repito Muy previsibles En los pases Debería de ser Más dinámico Más intenso Como lo fue en Viga El hincha de corazón Andaba en la cuerda floja Saludo a la hinchada verde Saludo a la hinchada roja Y el hincha hoy de corazón Hablando de nacional Ahí puede ser campeón Hay que seguirlo hasta el final Bueno, vamos a hacer la pausa Ya regresamos con ustedes A nombre de los verdes Delicias de principio a fin Estuvimos en los verdes esta semana Y miren los gustos de estos señores Una picada de esas De tres carnes Y un brownie con helado Con el chaval lo compartimos Ya probé la ensalada gourmet Y no me arrepiento Y será mi preferida a partir de ahora Y una punta de anca para mí solito Yo no la comparto Yo probé una exquisita cazuela El chuzo de granado Espectacular Invité a las divas de fútbol Las invité a chuzo de pollo Chuzo de res Y yo me comí un bronto Perro Espectacular En cambio yo la carne La plancha Que no puede faltar Bueno, los verdes Delicias de principio a fin Estamos en toda la ciudad Y con servicio a domicilio Ya regresamos Permiso Quédate con El Super Debate Te invitamos a conocer La más nueva Y moderna alternativa En salud oral Porque mereces Recibir lo mejor Contamos con un excelente Grupo de profesionales Con una alta calidad humana Ven y disfruta De todos nuestros planes Y tratamientos Pensados Para su satisfacción Y la de toda su familia En esencia El Grupo Odontológico Te damos Tu mejor sonrisa Habrá ahora mismo Un CDT Gana más en Cotrafa Y obtenga buenos rendimientos Gracias a las atractivas tasas Que tenemos para usted Línea única de servicios 454-9595 www.cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Todo comienza con un sueño Para cumplirlo Es necesario el apoyo No solo gotas de sudor Es escuchar y aprender Es formarse como personas para la vida Porque para cumplir el sueño Hay que crear al soñador Branchos Ven a Branchos Ven a Branchos Y disfruta de nuestro crédito fácil Sin cuota inicial Porque desde ahora Y para siempre Branchos te fía Branchos Solo originales Sigue viendo El Superdebate Bueno, retornamos al Superdebate Y ya tenemos Los resultados de la jornada De la próxima fecha La tabla de posiciones Y cuál es el equipo más taquillero Del país Cuál es la plaza Donde más asiste la gente al fútbol Todos los datos Con el nombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez A nombre de la alcaldía de Itagüí Porque Itagüí ya cambió Buenas noches Rafa Colinas Efectivamente a nombre De la alcaldía de Itagüí Porque Itagüí ya cambió En movilidad En seguridad En educación En recreación En deporte Se nota el cambio En el municipio de Itagüí Hablamos de las asistencias A la fecha número 6 Del campeonato colombiano Poco público En los estadios Del país Y la mejor asistencia Estuvo en la ciudad de Manizales En el estadio Palo Grande Para el partido Entre Once Caldas Y Millonarios En Manizales Asistieron 15.010 espectadores Segundo En el estadio Atanasio Igrardó Con 12.690 Tercero En Barranquilla 9.607 espectadores El acumulado Está de la siguiente manera Primero en Medellín 138.719 Segundo En Bogotá 53.009 espectadores Tercera En Manizales Con 43.208 personas El equipo Más taquilleros Medellín 89.722 espectadores Hasta el momento Los resultados De la fecha número 6 Fortaleza 1 Universidad Autónoma 1 Águilas Doradas 2 Patriotas 3 Nacional 0 Envigado 1 Santa Fe 0 Alianza Petrolera 0 Chicos 5 Equidad 1 Junior 0 Medellín 1 Huila 0 Deportivo Cali 11 Caldas 1 Millonarios 1 Pasto 2 Deportes Tolima 2 La tabla quedó de la siguiente manera Primero Tolima 12 Segundo Chicos 11 Tercero Cali 11 Cuarto Once Caldas 11 Quinto Envigado 11 La sexta casilla para Águilas Doradas con 10 Séptimo Medellín con 10 Octavo Millonarios con 9 Noveno para Santa Fe con 8 10 Patriotas con 8 11 para Nacional con 6 12 Alianza Petrolera con 6 La casilla 13 para Junior con 5 El puesto 14 para Fortaleza con 5 Puesto 15 para Huila con 4 Puesto 16 para Paso con 4 Penúltimo Universidad Autónoma con 4 Y el último es Equidad 0 puntos La próxima fecha se jugará así Alianza Petrolera frente al equipo Atlético Huila Universidad Autónoma se mide a Chicó Tolima frente al equipo Once Caldas Partido será rival de Fortaleza Envigado frente a Paso Cali se mide a Junior El partido de Equidad frente a Nacional Será el próximo domingo a las 5 y 30 minutos de la tarde Señal abierta de Televisión para el País Medellín enfrenta al equipo Águilas Dora Será a las 5 y 45 el próximo domingo Señal cerrada de Televisión para el País Y cierra la jornada número 7 Millonario enfrentando al equipo Independiente Santa Fe Es todo Rafa Gol Linares Muy bien don Carlos Alberto Lo hacía en Barranquilla Stacy Suárez de las Divas del Fútbol Hay sorpresas de las Divas Cuéntenos a nosotros y a los televidentes Hola muy buenas noches mi nombre es Stacy Suárez Y claro tenemos muchas sorpresas Hoy para las niñas que quieran Pertenecer a la escuela de formación Les tenemos un regalo muy bueno Aquí en Rafa Gol El regalo es una mensualidad completamente gratis Para que se animen y ya mismo escriban el correo de Rafa Gol Y tendrán la mensualidad para que aprendan a jugar fútbol Y se viene el aniversario y vamos a rifar una camiseta a las Divas Claro mira la camisa la tenemos acá mi compañera la tiene También pueden llamar ya mismo al final del programa Y se llevan esta hermosa camisa de las Divas del Fútbol Que quien quita que vayan a pertenecer a las Divas y la tengan Habla muy bien mande la hoja de vida que Dios la bendiga Don Rafa Golinares continúe yo me quedo con las Divas Porque viene el aniversario de las Divas del Fútbol Siga usted Don Rafa Golinares Bueno muy bien Don Elkin la voz y nosotros Bueno a ver una ronda sobre el Independiente Medellín del juego Que ganó Medellín 1-0 Don Gustavo Si a mi me gustó sobre todo el primer tiempo de Independiente Medellín Más que el segundo en el segundo hizo el gol Pero me gustó más el primero ¿Por qué? Porque hubo juego porque hubo toque Porque hubo fútbol asociado Porque Marrugo vino y ayudó en la recuperación de la pelota Porque Gómez Hernández está en muy buen momento Gerson Córdoba mejoró también Atrás no se permitió gol Y eso fue decisivo y aparte hicimos un gol Yo creo que pudimos haber ganado por ahí por dos goles más sinceramente Muy cortico el marcador Porque Medellín fue superior totalmente Frente al equipo de Julito Comesaña Ah Julito ¿Estás muy triste o estás normal? Muy bien Medellín Proponiendo, dominando, originando situaciones de gol Y quiero destacarlo de los dos centrales Ojo los André Felipe Que era espectacular su rendimiento Y Pertuz Bien la pareja de centrales Bueno se hicieron ajustes tácticos en el terreno de juego Dieron buen resultado Se le ha ganado el Junior en su casa Y eso tiene que animar a la fanaticada roja Todo esto son las virtudes y los defectos que hay que mejorar Pues hombre, la gran falta de efectividad Qué barbaridad, qué cantidad de goles se comieron ayer Y por supuesto en defensa Vuelve a fallar otra vez el juego aéreo de Medellín Un talón de Aquiles para el equipo rojo Bueno y vamos a la pregunta de Antioquia la más educada ¿En qué año fue nacional campeón en el 94? ¿Quién era el técnico del 94? A nombre de Supertiendas Olímpica Porque en Supertiendas Olímpica Estamos con nuestra promoción Y usted debe conocer nuestras tiendas En San Lucas Estamos en Villanueva En Carabobo En La Milagrosa En Colombia En Itagüí En Belén Río Negro En Vigado Y Manrique Y con servicio a domicilio En el área metropolitana Vamos a las preguntas rápidas En el chat con Don Elkin Labo Y recuerde también ahora De Antioquia la más educada Vasco le pregunta Ah no, Valentina Zapata A Luciano ¿Por qué los volantes de Nacional No se han podido entender Si juegan en la misma posición? Y Vasco le pregunta Don Gustavo Primero Gustavo ¿Jorley debe ser titular en el Medellín? Sí Debe ser titular Jorley Valentina le dice Luciano Los volantes de Nacional No se han podido entender ¿Qué piensa usted De los volantes verdes? Pues son tricampeones ¿Cómo se van a entender? Lo que pasa es que a veces No les da la gana de entenderse Camilo Vázquez Le pregunta Don Augusto de López Si las contrataciones de Nacional El semestre pasado Fueron mediocres Y las de este semestre buenas ¿Por qué el bajón futbolístico? Sí, lo que uno no entiende realmente Son muy buenas Las contrataciones de ese semestre Indudablemente Le pregunta Escarlata Vivo Al gitanillo del sabor Gitano Daniel Hernández Marrugo ¿Cómo califica esa dupla La que jugó el día de hoy Con Independiente Medellín? Es una buena escogencia Muy buena selección Le preguntan al chaval Si James es el reemplazo De Di María Le pregunta Velosa Pero el del Rafa Chal Jugadores bien diferentes Pero desde luego Que me quedo con James Antes que Di María Si me dan a elegir Bueno y ahora sí Vamos con Antioquia La más educada A ver ¿Quién fue el técnico Del 94? Llegamos la pista al comienzo ¿Quién fue el técnico? Juan José Peláez Responde Buenas noches Profesor Juan José Peláez ¿Quién fue ese técnico Que sacó campeona nacional En el 94? ¿Qué tal Rafa Gol? Yo soy el técnico Que fue campeón En el año 1994 Con Atlético Nacional ¿Nombre completo? Juan José Peláez Naranjo Gómez Berrío Creo dice mi mamá Esta sección Se llama la Antioquia La más educada ¿Usted cómo le iba En el colegio? ¿Era buen estudiante? Regulimbis Pero usted estudió Una carrera también ¿Qué estudió? Economía en la UCC ¿Estás achapadito? ¿O los economistas Nada que ver con el tema? Añamos la plata Pero eso cuando hay ¿Estás dedicado a qué profe? ¿A las vaquitas? De todo un poquito Pero sobre todo A disfrutar un poco más la vida Menos Ya no Ya no me enfermo tanto como antes O sea que quedaste con platica Ojalá Ojalá Y no estaría trabajando aquí ¿Está mi platica? ¿Cuánto necesitas? Unos cinco milloncitos Para irme pasar a Andrés Eso ya es muy escaso Don Rafa Colinares Don Rafa Colinares Me voy con el profe Bueno Bueno vamos a hacer el sorteo Joana Llegó Joana Vamos a hacer el sorteo De los premios A ver Bienvenida Joana Ahora si por favor Vamos a ver Número del uno Al doscientos Diecinueve Luciano un número Doscientos diecinueve A ver Joana Doscientos diecinueve Corresponde a Marcela Suárez En la ciudad de Manizales Nos están viendo siete personas Cuatro hombres Tres mujeres A ver Don Gustavo El número treinta y ocho El número treinta y ocho Corresponde a Carolina Peláez En el barrio Laureles De la ciudad de Medellín Nos están viendo diez personas Cinco hombres Cinco mujeres Ciento treinta y ocho Ciento treinta y ocho Corresponde a Sebastián Martínez En el barrio El Poblado Nos están viendo ocho personas Cuatro hombres Cuatro mujeres El número cuarenta y tres Estefani Naranjo En el barrio Manrique Seis personas Nos están viendo cuatro hombres Dos mujeres A ver chaval El número sesenta y nueve Julián Gómez En la ciudad de Bogotá Nos están viendo ocho personas Cinco hombres Tres mujeres A ver en el chat Del uno al cuatrocientos noventa y nueve Respondieron bien la pregunta De Antioquia la más educada Doscientos Doscientos Gana con nosotros Margarita Londoño Cerna Bueno A nombre de Supermercado Euro El verdadero ahorro efectivo Hemos estado en el super debate Supermercado Euro Ahorro efectivo Bueno Y cerramos con los vitrinazos Tengo vitrinazos Isabel Cristina Cadiz John Alexander Noreña La gente de Agua Tairona Este es el agua que te refresca Sí señor Es mucho más que agua Juan José Sure Un abrazo para el doctor Juan José Sure Para el doctor Juan Carlos de la Cuesta La gente de Nacional El doctor Eduardo Silva Melú Que ganaron hoy La gente del Medellín Para mi hermanazo Felipe Giraldo Pronta recuperación Gustavo Morales En Boston, Massachusetts Wilfer Granados Sandra que es su esposa En Multimarca San Juan Cristian Villa Natalia Duque Carlos Arturo Jiménez Don Esteban Correa Yo tengo por aquí para Doña Adriana Rivera Osorno Que estuvo de cumpleaños Igualmente Rudestela Rodríguez En Torres de Compostela También de fiesta de cumpleaños Freddy Valencia En La Alpujar Elizando Castaño En Bosto Ramón Marín Mari, Mónica Y Juliana En La América A Guillermo Alzate Alejandro Restrepo Jorge Martínez Omar Hoyos A Jonathan Agudelo En Bogotá Y a Fernando Zapata A Gabriel Moná A Rafael Piedraíta De Caldas Y a Darío Fernando Para David Mosquera En Buenaventura Y para el doctor Óscar Gaviri El abogado de los hinchas De corazón que está enfermito Recupérese Y a mi amigo Elche García Rucó también También para la hija De mi amigo Piedraíta Victor Piedraíta Daniela a sus 15 años Y a la paisa española Marían Lo mismo que al Mico Y a Arley Bueno, se nos acabó el tiempo Don Roberto Linares Doña Ana en Bogotá Se nos acabó el tiempo Les deseamos un resto de noche Muy feliz Recuerden las palabras del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú, Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos Permiso Música 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 Música